Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenido a un nuevo video. No se dejen de suscribirse. Que hoy día voy a preparar oyoko. Segundo de oyoko con huevo. Hola, hola amigos. Espero que estén bien. Las ovejas ahí están amarradas. Hoy día también está un esplenduroso calor. Época de calor ya, ¿no, mami? Ya, mamita, ¿estás lavando ya, no? Sí, ya lo oyoko ya estoy lavando para picar. Ya estamos lavándolo ya para picarlo. Tiene que estar bien lavadito, ¿no? Estos tenemos que rascarlos. Sus carcas. Sus carcas con cuchillo todavía. Cuchillo así con la punta del libro. Ay, tal vez ya lo vamos a picar ya. Ya, mami. Ya, ya estoy picando ya. Estás picando ya, ¿no? Sí. Es finito. ¿Tú picas, no, mami? No. Yo no sé picar fino. Este está fino. Yo lo hago como un hacha. En dos, no, mami, yo lo parto. Ah, sí. Sí, pues. Muy mentiroso. Tú eres experta en picar. Ajá. Así nomás picas para tu chocho también la cebolla con tu mano nomás, ¿no? Sí. Me gusta así nomás. Sí, pues. No me gusta picar ventablo. Ya está. Ya estamos avanzando. Ahorita le voy a ayudar a mi mami. Picar. Sí, me vas a ayudar. Los dos más flash somos. Ja, ja, ja. El toque. Hemos decidido este zancuchar la papa, no picarlo y echarlo. Vamos pelarlo y echarlo ahí nomás ya. Y está cocinándose. Aquí está nuestra sopa de takapi. Con un poco de carne. Gracias, Elsa. He dicho zémola. Esta capi. Ahí está. Le hemos hecho en chiquititos pedazos. Como hemos tenido poca carne, hemos hecho chiquititos pedazos. Ya va, ya va. Está concentradito. Ya. Ya, ma. Ya lo acabamos, ¿no? Sí, es el último, Yoko. Mi mamá ha hecho el más bastante, mira. Qué cantidad. Pero se reduce. Me has ganado, mira. Lo que yo he picado. Se reduce, pues. No, lo que yo he picado nomás. Ah, ya. Pero aquí todo tiene que ser regular para varios, como somos varios. Somos siete, ocho. Ahí está la hierba, ¿no? Que vamos a echar el culantro. La cebolla ya la hemos picado. Ahorita vamos a hacer adrezo ya para echar el... Vamos a echar cebolla para hacer adrezo para el yorko. Ya se echaba aceite, ajos, salte, ¿cuál da, no, mami? Sí. Sal, échalo antes que te olvides. Sí, sí. Y yo te olvido todo. Te olvido. Y la sopa de Takapi está azul. Ya está ya. Vamos a caer. Cerro, cerro, todavía está que... Hierba. Ajá, vamos a caer ya. Unas, vaya. Ya le hemos echado ya. Ya está. Al cocinarse, está rápido, se reduce, ¿no, mami? Bastante. Sí, sí, rápido, se reduce y repito. Sí, sí, rápido. Ya esta cantidad de agua vamos a echar todavía. Para que no se cuide. Suelta nomás, ¿no, mami? Sí. Porque esto sube nomás y tiene su propia agua, ¿no? Sí, suéltala. Le he venido a buscar choclo para echar este... en nuestro hoyuco. Ahí está, esto ya está bueno. Se toca que ya está bueno porque ya está duro. A ver, más adentro vamos a entrar. ¿Qué es? Parece que hay dos choclos encimados en un solo tallo. Uno y dos. Esto está bueno. Esto. Sí, esto está bien. Vamos a cogerlo. Así. Ahí está. Listo. Para llevar. Ahí está mi padre apolcando ya la papa. Lo estás ureando ya, ¿no, pa? Sí, estoy apolcando. Ahí está apolcando ya. Ya está nuestro choclo despancado. Ya lo vamos a echar ya. Lo voy a desgranar y lo voy a echar. Ya está. Ya lo desgrané. Ya lo vamos a echar. Lo bueno que da este choclo rápido. Como es recién tiernecito, rapidito se cocina. A ver, vamos a mover cómo va nuestro yoco saltado con rebozado de huevo. Se ve delicioso. Ya está cocinándose ya, mami. Ahí está la papa. Ya tenemos ya. Lo que vamos a hacer es picarlo y luego echarlo. Ahí está, miren. Ya nos quedó. Este, yo he echado cuatro huevos. Ustedes pueden echando, dependiendo de lo que ustedes quieran. También pueden echar más huevo, ¿no? Les va a salir más rico todavía. Ahora lo que voy a echar es el culantro. Ese culantro le va a dar un olor exquisito y un sabor único. Ahí está ya, ¿verdad? Siempre se echa en cualquier, este... En cualquier tipo de hoyoco que tú puedes hacer, puedes hacerlo. Echar este, el culantro. Ya, mami. ¿Ahora qué vas a echar? Ahora voy a echar papa, niña. Ya después sirvimos. Papa, papa, papa. Ajá, listo ya. Ahora falta sirvir. ¿Sirvir? Sí, vamos a servir. Vamos a comer después. Ya, madre. Ya está. Como tú digas, vamos a servir entonces. ¿Ya vas a servir ya, mami? Sí, sí, se va a servir ya. Listo, café. Listo, cafetín. Listo, café, niña. Falta otra cosa. Acompañado con arroz, tienes que ser. Uy, el arroz siempre sale graneadito, ¿no? Sí, pues ya somos hechos de hacer arroz. Expert, ya. Tal vez para otro, no sabemos tampoco, estamos halagando. Ahí está el hoyotito. Ya, el otro plato. ¿Qué tal nos ha salido, mami? ¿Rico? Sí, rico. Está delicioso. ¿Rico, rico, rico? Rico, rico, rico. Colito. Con colita y todo. Ajá. Está rico. A ver. Hasta Michelle dice. Hasta Michelle quiere comer. Invítale, pues, entonces. Bien. Así nos ha salido. Con su choclito, con su huevito. Este, economizando, ¿no? Hay veces carne, carne también que no sabemos ni qué cocinar. Pueden cambiar, pues, este, en vez de pollito, en vez de pescado, en vez de carne, con huevo. Y es rico. Sale riquísimo. Y lo acompañan con cancha. También lo pueden acompañar con ají, que esta vez hemos estado un poco ociositas. No hemos molido. No hemos molido. ¿Por qué hemos sido ociosas? Ociositas hemos estado. Y nuestra sopa, madre, no nos hemos servido. No, pues. Está muy rico. Primero tenemos que acabar con el segundo. Después hará, este, sopa. Así es. Está muy rico. Entonces, amigos, lo pueden hacer y comentarnos, ¿no? No se olviden de seguirlo a mi mamita. De darle, este, de suscribirse. Muchas gracias. Acá un plato más para que puedan hacerlo. A ver, el quien lo hace, me comenta, me dice qué tal les salió, si les gustó o no les gustó. ¿No, mami? Sí. Va a preparar vuelta nosotros también. Otra vez. Si no, nos vamos a preparar ya. Nos vamos a resentir, vamos a decir. Ay, gracias. Ya, ya entonces, será este el otro video, amigos. Muchas gracias por todo. Muy agradecido. Muchas gracias. Chao. Fuertes abrazos para sus seguidoras, seguidores. Cuídense.